¿Alguna vez te ha pasado de que tienes que enviar una imagen por WhatsApp pero necesitas pixelar ciertos aspectos de la misma y no sabes cómo hacerlo? No te preocupes, no estás solo. Ahora puedes difuminar las imágenes de WhatsApp antes de poder enviarlas. De esta manera, si necesitas omitir ciertos datos o difuminar caras, podrás hacerlo sin ninguna necesidad de aplicaciones externas. Simplemente utilizando la aplicación de WhatsApp. Bien, ¿y cómo se hace? Pues mira, es tremendamente sencillo. Tan solo tendremos que acudir al chat, ya sea en un grupo o un chat individual, en la que tendremos que difuminar una cara o una foto antes de enviar. Una vez que estemos dentro del chat, le vamos a dar aquí justo abajo a la derecha donde aparece el icono del clip. Y ahora vamos a enviar una foto con total normalidad. Le daremos aquí a la galería y vamos a elegir la foto que queramos enviar. Por ejemplo, esta. La seleccionamos y ahora viene la parte en la cual vamos a pixelar ciertos aspectos de la foto. Si os fijáis, aquí justo arriba a la derecha aparece el icono de un lápiz. Pues lo seleccionamos y aquí tendremos varios colores que podremos aplicar si queremos, por ejemplo, tachar alguna parte de la foto. Pero tú lo que quieres es pixelar. Pues si os fijáis, aquí a la izquierda, en la parte inferior, aparece como un trazo. Lo tocamos y aquí podremos elegir el tamaño del trazo. Si lo queremos más grueso, si lo queremos más fino o si lo queremos muy fino. Pero nuevamente, la parte que nos interesa es esta. Como podéis ver, aquí aparece un trazo que aparece pixelado. Pues ahora, con el dedo, le vamos dando a aquellas partes de la foto que queremos pixelar. Ya sea, por ejemplo, una cara o, por ejemplo, datos de índole personal, etcétera, etcétera. Vale, pues podremos coger e ir pixelando y difuminando la parte de la imagen que nos interese. Por último, le daremos a OK y ya, pues podremos enviar la imagen pixelada sin ningún tipo de aplicación externa a través del mismo WhatsApp. Y listo. De esta manera, pues podremos pixelar imágenes antes de enviarla a través de WhatsApp. Y tú, ¿conocías este truco? Puedes dejármelo aquí escrito en comentarios. No olvides dar un like, comenta, comparte y suscribirte al poder del Android verde. Sin más, te recuerdo que aquí arriba a la izquierda tienes un vídeo que lo mismo puede llegar a interesarte. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de trucos, tutoriales, consejos para Android. Y aquí arriba a la derecha, el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!